Que tal a todos mis mancos y mancas como están Yo excelente con este nuevo gameplay De un gran clásico de la PS1 que es el Silent Hill Como pueden ver me los dejo a este intro Ufff Padrísimo, padrísimo Este juego salió para el PS1 Y va de... Bueno de hecho se parece mucho a la película que sacaron Pero hay que ver Porque aquí manejamos a un papá y no a una mamá Aquí voy a tratar de obtener el final bueno Va a haber partes donde si voy a tener que usar guía Porque la verdad no me acuerdo muy bien Y los acertijos de este juego están pero difíciles Pero haremos nuestro mejor intento Como pueden ver ya parece que puedo continuar Pero no, no le voy a dar Aquí si lo pasamos varias veces podemos poder desbloquear ciertas Ciertas cosas buenas Bueno parece no se vio el intro Pero el intro es que Nosotros quisimos llevar a nuestra hija A un pueblo de Silent Hill Porque ella quería ir ahí Aquí lo que pasa es que vamos Estando en un pueblo Pasamos por Silent Hill Y de la nada se cruza una Una silueta femenina Y nos la topamos Como pueden ver Estamos ahorita en el pueblo de Silent Hill De ese efecto la neblina Se lo hicieron los desarrolladores Porque batallaron el tiempo de carga de escenarios Y para que no se viera que estaba cargando los mapas Pusieron esa neblina Pero aparte les ayudó a darle más terror o misterio al juego Y como pueden ver Por donde vinimos está derrumbado Ya no podemos pasar Y pues ahorita tenemos que estar investigando en el pueblo Y también se nos perdió nuestra hija La tenemos que estar buscando Ahí está nuestra hija Y aquí podemos estar investigando en un pueblo fantasma Que por cierto Mi entrega favorita de estos juegos de Silent Hill Son los... Es el 2 Mi favorito es el 2 Aquí pues vamos a tener que estarla buscando Y van a ver lo que pasa Cada vez se va haciendo más oscuro y más oscuro Hasta que vemos en un momento donde no veamos nada De hecho es Silent Hill 2 Lo que me gusta Es que aquí se nota Aquí se nota que el pueblo está así Por la maldición de una niña Pero en el 2 el pueblo está así Porque el pueblo está maldito Y dependiendo de tus miedos Se materializan en el pueblo de Silent Hill Aquí nos tiene que matar a fuerzas Por cierto en este juego no soy un experto Hay jejeje Hay jefes que si me matan Pero si me lo he pasado varias veces Más que nada para sacar los finales Porque tiene distintos finales Por cierto el soundtrack de este juego me relaja No sé por qué A muchos les da tensión Pero a mí me relaja De hecho, lo que no sé Yo creo que hay que estar Claro que te lo he de ¿Estás de entregar? ¿Te de acuerdo? ¿Qué te robaré? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? I came here for a vacation I just got here I don't know what happened I'd like to find out myself Have you seen the little girl? Just turned seven last month Short, black hair Malditos polígonos, ¿verdad? Antes este juego me aterrorizaba Jugarlo, gacho Más que nada porque le meten Un radio Que Que mete atención porque se escucha Esa ética cuando están cerca de ti Mary Mary Mason Sybil Bennett I'm a police officer from Bram's The next town over The phones are open And the radio too I'm going back to Collins Mm-hmm Mm-hmm I can't just leave her out there By herself Have you got a gun? No Take this And hope you don't have to use it Now listen to me Before you pull the trigger Know who you're shooting And don't do it unless you have to Don't let the rest of your shooting by mistake Got it? Got it? Got it? Yeah, thanks Ah, un apaño rápido Ah, ya, es que mi silla está rota Bueno Aquí vamos a poder Cambiar las armas y equiparla Aquí va a haber este Una linterna Y vida Y un mapa El mapa aquí sí sirve bastante Ja Porque hay muchos callejones sin salida en este juego Estas notitas son para guardarlo En este caso voy a guardar aquí en Seaworth Ahí está Esas son que ya lo pasé más de una vez Bueno Aquí también hay un arma a melee Pero yo las armas a melee en este juego no las recomiendo Son muy malas Aunque Sí nos puede sacar de cierto apuro Este radio es el que vamos a tomar después Ya que nos va a decir cuando Nos va a atacar un Pues un monstruo Miren ¿Por qué no apuntas infeliz? ¡Oh! Nunca se dispara ¡Uf! Hizo pasito Tunto Miren Pasito Tunto Pasito Tunto Vamos a ver Vamos a ver si nos dañó No Todavía estamos bien de vida Entonces ya con eso vamos a saber si hay cerca de nosotros un enemigo Por aquí hay unas balitas Que podemos agarras que podemos agarrar Y más enemigos Sí, ya sé Ahí es donde estoy Tenemos que ir hacia la escuela Bueno, ahorita van a ver por qué Aquí luego le voy a ir balas Así las tienen que tomar Entonces Ahorita estamos ahí Ok Ok Un talismán Que podemos utilizar para obtener uno de los finales escondidos del juego Que es el final de los extraterrestres Me pase Pero ahorita va a ser cerrado Por eso ni me acerco Aquí tenemos que rematarlos a los enemigos Aquí vamos a poder encontrar una de las mejores armas a melee Que es la tubería Vamos que la encuentre Aquí está Esa arma es mucho mejor que el cuchillo Y aquí dice que tenemos que ir hacia la escuela Es el primer escenario Y en esa escuela vamos a enfrentarnos al primer jefe Y al primer acertijo super canijo Que tiene este juego Bueno ole pui bulebu ah era broma wey era broma uy casi me deja calvo aqui vamos a topar nos van a ver con que zig zag 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 jeje ay wey no debí haber hecho eso el infeliz le di miedo ah miren aqui esta calle esta pues esta destruida y no podemos pasar por aca entonces vamos a tratar de pasar por all salient hill y van a ver que tambien va a estar va a estar cerrada miren ya voy a ya no voy a acordar tanto de ellos miren esta cerrada la calle no podemos pasar tenemos que pasar por una casa fuerzas vamos bueno lo vas a acabar o no un pc se murio bueno miren no podemos pasar entonces ya van dos calles que no podemos pasar podemos intentar pasar por finley pero tambien vamos a toparnos con una pared sin salida muerete muerete perro chango del mal dele bueno miren aqui esta la la dog house que nos decia el papel cuantas balas nos quedan de hecho estamos heridos ah nos quedan bastantitas esa llave es para poder entrar a la casa esta llave es para poder entrar a la casa pero ahorita les quiero enseñar todas las calles que hay aqui en este juego por cierto me lo empecé normal pero si ustedes quieren pasárselo por primera vez pasenselo en fácil despues ya la siguiente vuelta les va a aumentar la dificultad con cada vuelta que le den como pueden ver ya hay tres calles bloqueadas le pueden intentar por la de block pero van a ver que tambien va a estar bloqueada entonces lo que quiero enseñarles es todo eso lo que quiero enseñarles es todo eso que creo que es la la tienda que esta cerrada ah no se esta abierta te metes aqui en esta tienda si la segunda vez que lo juegan van a ver un talisman el talisman que les digo es para wey bastantes curaciones o si vengan aqui o si vengan aqui me va a saltar pero no si vengan aqui si bastantes curaciones miren nomas excelente bueno les decia que hay un talisman que pueden utilizar para poder obtener el final ufo y ese final es este secreto y si lo pasan les van a dar un arma laser infinita para la siguiente vuelta aparte que pues es mas corto porque tienen que ir a menos lugares y pues esto nada mas asi me dieron como 5 salud entonces se las agradece asi va a haber varios lugares donde pueden ir y les van a dar bastantes recursos por ejemplo otro lugar opcional que pueden ir es a la estacion de policia y ahi les van a dar bastantes armas y bueno armas no balas entonces ahorita voy a tratar de todo derecho a ver si podemos pasar por block y asi no pues ya para regresarme y decirles por donde es el verdadero camino que tenemos que seguir bueno como pueden ver ya esta bloqueado y ya si vamos por elroy también va a estar bloqueado entonces toca ir por vamos a la calle levin luego la punta toca yo juniao ah de hecho aqui hay algo escondido miren y y y y y y aquí hay un botequín y según yo también podemos meternos a a una cochera bueno bueno no vamos a ir por aca a buscar a buscar la casa donde estaba la casita del perro donde estas donde estas donde estas aqui esta aqui es donde si tenemos que haber entrado y como puedo ver aqui estaria dejando el primer capitulo en el segundo ya buscaremos las llaves que tenemos que utilizar para poder ir a la parte de atras de esta casa del perro y ya poder entrar a la escuela aqui esta puerta no la vamos a poder abrir se abre hasta la segunda vuelta y vamos a poder obtener una katana pero bueno como pueden ver pues aqui bastantitos recursos pues bueno aqui va a estar marcado tres lugares que es en en ese callejón en esa parte en esas tres lugares estan las tres llaves de de esta puerta como podemos ver tiene tres candados es el siguiente paso que tenemos que hacer para proseguir con nuestra aventura y seguir explorando y aqui voy a guardar pues para dejar el capitulo del dia de hoy espero que les guste esta nueva serie del silent hill pronto tambien les traeré el resident evil 3 y tambien les estaré trayendo mas juegos clasicos pienso estar subiendo tambien el bueno como pueden ver voy a estar subiendo el ninja gaiden black pero tambien pienso subir el bioshock nomas que me pues me estandarice con mis tiempos y si les pienso traer esos juegos clasicos toda la trilogia del bioshock toda la trilogia del ninja gaiden y tambien despues un fable que son los juegos que mas me gustan a mi de clasicos bueno aparte de los silent hill tambien veré si puedo traerles el es que silent hill no lo tengo pero veré tambien despues traerles el death jam nuestro clan clasico para divertirnos espero que les haya gustado hasta aqui pues el video del dia de hoy en el siguiente capitulo les seguiremos aqui y tambien estaré jugando tambien trayendo partidas de multiplayer en Overwatch en Apex a ver que tal nos va hasta luego mis mancos